buenas noches a todos ahora es noche buena navidad bueno que se unido en directo con ustedes para como siempre darles las gracias porque están con nosotros hoy estoy con mi familia con mis niños la verdad un poquito bajoneado de ánimo un poquito un poquito porque pasaron cosas que a mí bueno como persona me desilusionaron muchísimo personas llegadas a mí gente que desilusionan la vida misma pero que es la vida la vida es son alegrías momentos buenos también están los momentos malos amigos que quieres gente que pensaba que eran buenas y leales y que no lo son esa es la vida pero hoy que año nuevo o navidad perdón navidad pienso como siempre digo esto también pasará todo lo bueno pasa todo lo malo también pasa la gente buena pasa la gente mala pasa y al final del camino todo se conoce y todo se ve como es porque lo que es es y es imposible encubrir lo que se ve a la vista y la vista de todo el mundo sinceramente para mí esta navidad fue un poquito de desilusión por circunstancias de la vida por cosas que he visto por gente que creí y lo que vi es un mensaje negativo pero el mensaje positivo esto que esto también pasará todo pasa en la vida bueno lo malo y ahora mismo estoy con mis niños disfrutando de la cena de noche buena acabo de terminar de comer están mis niños en la sala en el salón viendo los goles de messi no sé cuánto y hay que seguir la vida la vida sigue los años siguen ya tengo 49 años dentro de poco 50 70 80 ojalá ya los 90 como mi abuela pero quiere decir que les deseo una feliz navidad a todos un un próspero año nuevo para todos sean felices que disfruten sus familias y voy a dar un poquito de lo que tengo en el salón ahora mismo con mi familia quiero que vean lo que tengo mis en mi salón ahora mismo despacito porque está mi niño ahí y que realmente lo que importa a pesar de lo que te hagan las personas las personas las personas que más quieres lo que vale es esto adrián esta misma lo que vale realmente es la familia la familia es lo que vale lo que nos queda a nosotros es la herencia lo que dejamos esta tierra a nuestros niños la enseñanza a nuestros niños las experiencias las vivencias eso es lo que queda realmente porque todo lo demás pasa y como dije hoy eso también pasará un momento bueno hoy con mis niños también pasará y el momento malo que viví también pasará puesto lo que hay a disfrutar de la vida a disfrutar navidad a disfrutar los seres queridos y hacer mejores personas todos los días porque recuerden que esto también pasará un beso para todos